S.A.L.O.S. Si me decía algo me traigo lo que se marche tan desde dentro Que no escucha como vos, como vos, como mi mente te quería, te quería decir, no me sois. Tal vez hoy, tal vez hoy, se me decía algo mejor, tal vez llevarme donde la calma tuvo que olvidar, se perdió, se perdió. Con la corriente, pensando en morir, pensando en morir, tu gobierno no se basó, se basó. Que tú no lo sabes, que tú no lo crees, creer yo vuelvo a ver Que tú no lo sabes, que tú no lo crees, creer yo vuelvo a ver Tu resignación, me apasioné, creer tú lo sin razón, tú la perfección, me apasioné Me apasioné, me apasioné Me apasioné, me apasioné Me apasioné, me apasioné Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.